Tu cama huele a sexo, disfrutemos de lo que es prohibido Te excita cuando yo te hablo al oído Te encanta la manera en que te lo hago yo Tu cama huele a sexo, disfrutemos de lo que es prohibido Te excita cuando yo te hablo al oído Poniendo mis manos en todo tu cuerpo Besar tu cuello y que te excites muy lento Atento, estoy en todos tus gestos Solo eres mía, manda a volar al resto No te presto, tienes un culo bueno siendo honesto Para ponerte en varias poses Hacerte el amor bien rico y la regla es que goces Tu mamá te hizo todo un bombón Sueno mamón pero es que así soy yo Cabrón, salí también todo un león Y en el cuarto haré que rechine el colchón Como no, si me pones bien loquito Tus labios, tu cuerpo y al chile que no me resisto Insisto que te haré mi mujer No lo pienses dos veces y estemos hasta el amanecer Si no sabes que hacer Vente conmigo que yo te sabré con placer Con placer